Hola amigos, bienvenido a mi canal, Augustuber's Taiki Y esta vez estamos en un nuevo gameplay en Minecraft Donde hay dos criaturas de monstruos que se van a enfrentar en la esquina azul El que casi mata a Godzilla en Godzilla vs. Mika Gupsi Bueno amigos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal Están datos para más videos Y nos vemos en el próximo Ustuber ZX